Ciudad al día, la plataforma de comunicación digital que te lleva la información a donde estés con un solo clic, ya sea en tu televisor, computadora o celular Ciudad al día, contenido actualizado en línea en todo momento Estamos en vivo, estamos en cámara y estamos en vivo, ¿sí? ¿Sí estoy en cámara? Bueno, ahí estamos, en vivo, nada más Habíamos dicho, no sé hasta qué punto me escucharon pero habíamos dicho que es importante este diálogo que tenemos el día de hoy Bueno, no me he escuchado nada Decíamos, en ese mimo que estábamos haciendo que es importante esta clase de entrevistas para poder conversar, aclarar temas y que, más allá que una publicación a veces deja información por ahí reservada que uno a veces tiene que inventarse, pues con esta conversación vamos a sacar de duda todo lo que ustedes tengan en mano Importante tomar en cuenta que no se va a permitir insultos a través de los comentarios Nuestro equipo de Ciudad al día va a estar controlando aquello Va a estar verificando los perfiles de las personas que comenten para verificar si son perfiles reales o son perfiles falsos Entonces, por favor, para que sean pendientes de aquello Se respetará la opinión concreta, precisa y puntual de cada uno de ustedes Esa opinión se las va a dejar ahí, no se las va a eliminar Mientras que si hay insultos, pues lógicamente toca quitar aquella publicación porque la idea es llegar a un diálogo, ¿no? Hoy nos acompañan el licenciado Henry Marcillo Farías, Rosita Chiriboga y María Fernanda Ferrín, quienes son concejales del Carmen y actualmente se encuentran en un tema que ya nosotros hemos publicado Vamos a saludar primero con Rosita Chiriboga que nos acompaña de la izquierda de nuestra mesa Un gusto tenerla aquí, Rosita, gracias por estar acá Saludos cordiales a todos quienes nos escuchan y nos observan a través de este medio de comunicación como lo es Ciudad al Día Estimado Ober, es importante dejar claro a toda la ciudadanía de nuestro cantón que nosotros amparados en el artículo 58 del COTAD específicamente en las atribuciones como concejales y como fiscalizadores sumando a esto la parte ética y moral que como representantes del cantón debemos tener El día lunes 16 de mayo del 2022 en documentos lo he traído a las 14 horas con 46 minutos en la ciudad de Puerto Viejo presentamos una denuncia en Contraloría General del Estado sobre la construcción del mercado municipal de nuestro cantón Hay que considerar que esta es una obra emblemática para el cantón El Carmen la misma que debe rendir cuentas públicas al órgano de control como es la Contraloría que es aquella que vela por los fondos y recursos públicos por ello quiero aclarar que la obra no se encuentra paralizada por esta denuncia que nosotros hemos presentado en Contraloría cuesta por nosotros los tres concejales en este caso Henry Marcillo, María Fernanda Ferrín y quienes habla Rosa Chiriboga Lo que se puede visualizar actualmente es una obra con poco personal laborando en la actualidad y esto es visible esto lo ha palpado la mayoría de la ciudadanía carmense cabe señalar que la Contraloría en el diálogo que tuvimos en la ciudad de Puerto Viejo nos ha manifestado que por tener una agenda ya prevista desde el inicio del año nos van a ubicar esta denuncia en imprevistos para llegar con una acción de control esta acción de control nos va a permitir de forma puntual saber que sucede y quiero ser muy clara y puntual en algo existe una acta número 168 que también la tengo en mis manos en una sesión de consejo dada el 4 de marzo del presente año la ingeniera Valeria Murillo administradora del contrato nos manifiesta en plena sesión que la obra será entregada ojo con esto en los meses de septiembre y octubre vamos a estar muy atentos a este tema porque en realidad es una obra esperada por todos los carmenses así es aquí tengo el acta plasmada lo vuelvo a reiterar en el acta número 168 del viernes 4 de marzo información pública si inclusive lo tengo resaltado usted no me deja mentir aquí dice septiembre y octubre esperamos con muchas ansias esto será la Contraloría general del estado la que va a determinar en su trabajo de auditoría si existen indicios de responsabilidad penal civil o administrativa eso es la propia Contraloría que va a determinar si existe este tipo de responsabilidades en caso lo existiera será la misma Contraloría que va a remitir a la Fiscalía General del Estado para que se investigue si existe algún delito nosotros con esta denuncia no estamos culpando a nadie con esta denuncia inclusive se utilizan los términos de presunción nosotros no somos jueces nosotros ante el clamor ciudadano estamos pidiendo que se investigue no estamos pidiendo más ojo recuerde Ciudadanía Carmense la administradora del contrato nos manifiesta que entre septiembre y octubre se culminará la obra al menos eso le ha dicho el contratista de la obra querida Ciudadanía en realidad la obra debe continuar y aquí quiero hacer hincapié es el señor alcalde el que debe hacer cumplir la continuidad de esta construcción nosotros estamos haciendo nuestro trabajo como fiscalizadores no nos hemos inventado absolutamente nada no estamos exagerando la realidad como nos quieren hacer ver nosotros estamos trabajando con documento en mano tal como lo dice el proceso de contratación en la CERCO nosotros exclusivamente hablamos con la verdad y lo digo nosotros porque hemos estado al frente Henry Marcillo María Fernanda y mi persona y es el clamor ciudadano lo vuelvo a reiterar las constantes preguntas que nos han hecho cuando hemos caminado cerca a la construcción del mercado y eso nos ha motivado a hacer presentar esta denuncia que no es un trabajo de un día para otro o a ver créame que ha sido un trabajo minucioso que ha necesitado de un análisis profundo y también que nos ha obligado a visitar a muchos profesionales conocedores del tema esto no nos estamos inventando lo estamos haciendo nuevamente reitero con papeles y documentos a la mano querido ella viene un poquito más profundo con este proceso del mercado si bien ahora se decide hacer esto por el clamor ciudadano la solicitud de las personas que dicen que pasa ya tiene varios tiempos ya se va la administración y no termina el mercado ese es más o menos el temor que yo puedo captar por lo menos en el diálogo con las personas entonces cuéntanos un poquito la base de todo esto con la concejal María Fernanda ¿Esta cámara? Sí Sí Buenas noches Buenas noches Ober muchas gracias por la invitación Ciudadanía del Cantón El Carmen nos encontramos el día de hoy con mi compañera la Magister Rosita Chiribó Gaisa el compañero licenciado Henry Marcillo Farías Bueno como ya días anteriores hicimos la publicación sobre la denuncia en la Contraloría General del Estado que se la elevó por diferentes situaciones Profundizando un poco más y conversando en este diálogo y para que la ciudadanía se entere un poco más de este proceso tenemos que prendernos primeramente de la verdad y después ir detallando el proceso como se ha venido llevando a nuestro criterio la construcción del mercado municipal del Carmen Bueno nuestra preocupación nace porque para generar este proceso de la construcción del mercado tiene que hacerse un proceso bastante exhaustivo ¿De dónde nace esta construcción del mercado? Inicialmente se elevó una consultoría de regeneración para los estudios integrales y factibilidad diseños definitivos para el mercado en el 2016 cuando se hace este estudio porque la palabra mismo lo dice se hace un estudio un análisis esta consultoría arroja que se debe de construir un mercado en su totalidad en el cantón del Carmen en la administración anterior en el 2017 se empiezan a hacer los procesos de la gestión porque se hace con un crédito al Banco de Desarrollo del Estado en el 2017 el anterior alcalde inicia con esto pero para que esto se dé una iniciativa necesitaba presentar un estudio de factibilidad para que se construya se llevó en el 2017 se llegó el proceso en el 2018 y finalmente aproximadamente en los meses de diciembre del 2018 el Banco de Desarrollo del Estado le dice a este gobierno municipal del Carmen en la anterior administración que le otorga el crédito me van a disculpar estoy un poco disfónica resfriado porque está el clima medio fuerte hace frío hace calor ahora hace calor aquí toma un poquito de agüita para avanzar si nos hace parte interesante aquello porque en la campaña que promovía el alcalde actual decía que era una reconstrucción entonces la gente decía tanto dinero para reconstruir un mercado necesita ser reconstruido no necesita mejor construirse entonces muy bien bueno entonces una vez que ya hace el Banco del Estado de hecho hay una certificación en ese entonces del 2018 por el Ministerio de Economía y Finanzas certifica que el gobierno autónomo descentralizado no tiene endeudamiento de la obra pública era una herramienta más para darle el crédito una vez que se sube que ya se se le acredita se le certifica que el gobierno municipal debe de construir la obra se sube al consejo esto si quiero recalcar y quiero que esto se entienda porque en las en las diferentes atribuciones de los concejales los concejales no somos quienes contratamos esto lo hace el administrador pero si quiero hacer énfasis en algo en la administración pasada una vez que el banco del estado le otorga este crédito al gobierno municipal del cantón el carmen se sube al consejo municipal y los concejales de ese entonces que está en el acta del 8 de enero del 2019 el consejo el consejo por unanimidad los concejales de la administración pasada eso quiero recalcar le autorizan al señor alcalde Hugo Benjamín Cruz Andrade en ese entonces que proceda a suscribir el correspondiente contrato de financiamiento y servicios bancarios por el banco del estado y en la municipalidad del cantón el carmen en el mes de abril del 2019 antes de que llegue que lleguemos como administraciones como administración actual antes de que llegue en abril de 2019 se sube el proceso de construcción del mercado al CERCOC está un documento este querido que usted como periodista y para constatar la noticia le hicimos llegar minutos antes dice construcción del mercado construcción total no dice reconstrucción subido al CERCOC ingresan al proceso de invitaciones en el proceso pertinente que se hace de invitar a todos los que estén interesados en participar y estén ávidas con el RUP que puedan participar llegaba el proceso de preguntas y respuestas cuando se encontraba en el proceso de preguntas y respuestas que se hace en la plataforma del CERCOC el actual alcalde el 30 de enero del 2019 unos poquísimos días de llegar a la administración lo da por desierto ¿qué quiere decir por desierto? para que la ciudadanía me entienda o sea lo da de baja este proceso la ley le faculta como actual alcalde y administrador pero ahí empezamos a ver algún tipo de digamos de observar la rapidez la rapidez con que se dio esto porque dice en un párrafo corto que lo da de cierto por recomendación del procurador síndico basado en el artículo 33 de la ley de contratación pública pero el artículo 33 lo que observa es que cuando se debe dar de baja tiene que haberse encontrado razones económicas técnicas y jurídicas lo que no pudimos evidenciar en esas dos dos hojas de la resolución simplemente se da que por recomendación del procurador síndico pero bueno como vimos la celeridad del proceso y obviamente ciudadanía el cantón el Carmen todos queremos que el mercado del cantón se construya todos seguimos avanzando y seguimos analizando los temas cuando estaba en la parte precontractual porque la parte contractual es cuando ya se ha contratado la parte precontractual es el proceso que se lleva cuando se sube a la plataforma del CERCO todos los procedimientos de subir la oferta los oferentes ofertan valga la redundancia hacen el proceso de preguntas y respuestas cotejan muchas inquietudes y ellos pues una vez que estén hábiles participan con todas las determinaciones de la ley y previo después de esto son calificados por una comisión técnica para algunos ciudadanos que desconozcan de esto la comisión técnica lo faculta la ley orgánica de contratación son todos los funcionarios del gobierno autónomo descentralizado que designe el administrador en este caso el alcalde o sea como alcalde me lo faculta la ley yo designo al señor director de tal área a otro profesional pero todos son funcionarios del gobierno autónomo descentralizado del Carmen por lo tanto son ellos la comisión técnica quien decide a quien se contrata y a quien no de acuerdo a los parámetros técnicos que se califiquen obviamente el señor alcalde también participa en esta selección de la compañía con su delegado o sea está en todas las facultades de delegar o hacer lo propio seguido de esto cuando se estaba llevando la parte precontractual vimos algunas compañías que hicieron algunas ofertas inclusive cuando ya se estructuran los pliegos los pliegos es la totalidad donde se encuentran los términos de referencia y todos los parámetros que van a encontrarse a calificar y el producto en el cual se va a contratar había muchos parámetros técnicos que fueron calificados dentro de los pliegos ya aprobados y después resulta que que a pesar de que en el artículo 6 me parece que es el literal 17 de la ley orgánica de contratación pública se habla de que hay que optimizar los recursos y que se debe de considerar la oferta más económica dentro de estos parámetros de calificación casualmente en un puntaje de 100% la oferta el mayor puntaje era la oferta económica quien tenga la mejor oferta económica y dentro de esto nos causó una una inquietud digámoslo una inquietud porque cuando usted descarga la documentación en la plataforma del CERCO que quiero mencionar que esta plataforma del CERCO está es habilitante para que cualquier ciudadano pueda ingresar y ver los descargos de los procesos eso no es que tenemos que tener una clave en especial o porque somos concejales lo tenemos y descargamos la información no esto se lo hace esta plataforma estábil para todos los ciudadanos para todos quienes quienes deseen conocer la información ¿cuánto era el monto del más bajo para contratar? porque el actual es de 3.845.000 sí hubo una compañía que ofertó aproximadamente 3.348.000 dólares aproximadamente casi medio millón de dólares menos lo que nos causó una gran sorpresa porque esta compañía tenía todo lo que estaba en los pliegos igual que la otra compañía que actualmente está contratada que tenía todos los parámetros técnicos especificados en los pliegos de allí mi estimado OBER con estas presuntas irregularidades iniciamos a observar el proceso porque al ser la obra más grande del cantón El Carmen lo que queríamos como concejales es que lleve una no celeridad sino que se vaya trabajando acorde al cronograma bueno dejando de que ya no se pudo contratar porque en algún momento quienes calificaron la oferta deberán hacer sus informes de descargo y dar los motivos pertinentes por el cual no se dio dejemos eso a un lado y ya sigamos a la parte de la contratación entonces se contrata gana gana bajo los parámetros técnicos de la comisión técnica que calificó gana la compañía RANICORP de la ciudad de Puerto Viejo quien la preside es el ingeniero Tito Álvarez que fue quien prácticamente ahora actualmente es quien está a cargo de este contrato del gobierno municipal del Cantón del Carmo ese ha sido todo su papel hasta ahora y ahora este por lo que entiendo han decidido unir fuerzas no sé si unir fuerzas se llama la situación han decidido tomar en cuenta la solicitud ciudadana por lo que entendemos ¿no? para poder hacer conocer esto porque también se decía ¿por qué no antes? ¿por qué no actuó antes María Fernanda Ferri? bueno nosotros hemos continuado con el proceso porque yo pedí la información en vista de que ya se contrató en diciembre empezó a trabajar ya la compañía y prácticamente diciembre, enero, febrero y marzo cuatro meses fue lo que hubo la remoción de suelo el retiro de las paredes de las puertas todo este proceso ¿no? estamos hablando antes de pandemia exactamente entonces viene marzo 17 de marzo ya se oficializa la paralización de la obra porque se tomaron prácticamente 155 días cinco meses hasta agosto entonces hasta ese entonces no hubo nada de trabajo pues obviamente por pandemia o no hubo nada absolutamente nada pero quiero aclarar que sí se seguía trabajando en teletrabajo por lo que cualquier tipo de proceso cualquier tipo de cotejar información tanto en planos tanto en términos legales podían haberse hecho en estos cinco meses entonces a mí me dieron información cuando solicité en enero del 2021 tengo las dos pedidas de información me enviaron sendos planillajes hasta la número seis me parece donde se iban validando porque cada vez que usted planilla se le va haciendo el desembolso a la compañía con base al trabajo que se va realizando cuando se reinicia en agosto del 2017 la obra inicia o sea inicia pero inicia un poco digamos para el criterio propio y con con algunos algunas visitas que hicimos según el cronograma que se presentó al inicio porque se sube iba un poco con retraso pero avanzaba la obra entonces en ese momento que que ya se inició el avance de la obra empezaron ya para las columnas hacer todo este tipo y vimos bastante personal cuando llega un momento en que se hay una cierta paralización y me ¿En qué estamos hablando? ¿Año anterior? Año 2021 Sí, sí claro 2021 Claro es que ellos reinician en agosto del 2021 en el 2020 perdón reinician la obra en agosto del 2020 sí entonces yo pedí toda esta información en el 2021 entonces en medida de que me envían la información muy bueno que los planillajes estaban acordes yo le vuelvo y le repito hasta allí hasta allí hasta lo que yo tengo pero resulta que días después hubieron ciertos obreros que alzaron sus voces en protestas de que estaban impagos hubieron llamadas telefónicas que trabajaron dos o tres meses y no les cancelaban hubieron denuncias a la inspectoría de trabajo de que ellos estaban exigiendo simplemente sus pagos y que necesitaban ya que las empresas le decían ellos pues les responda y cumplan con lo establecido luego de esto siguió avanzando la obra fuimos a constatar cuando estaban trabajando ciertos obreros que algunos de ellos no contaban con con toda su indumentaria de seguridad con la con lo que deben de trabajar en una obra macro de esta magnitud y quiero decirle a la ciudadanía carmense que como se está mencionando que simple que por qué se dice que ahora se está decidiendo a subir una denuncia una una denuncia a la Contraloría General del Estado no es nada fácil no es nada fácil con los parámetros que la hemos propuesto han sido muchos anexos aproximadamente 320 anexos la denuncia consta aproximadamente de de 11 fojas netamente la denuncia hemos pedido ayuda a abogados y hemos pedido ayuda a ingenieros civiles y arquitectos para poder lograr una estructura y que se entienda que los concejales que estamos aquí presentes no estamos tratando de en estos momentos desestabilizar a nadie simplemente estamos solicitando que se observe el proceso para que se encuentre en donde se quedó esta parte de que ya la obra no avanza y por qué le voy a decir que la obra no avanza en el mes de marzo la anterior directora de obras públicas manifestó que la obra se ha paralizado porque no aparecía el señor que estructuró la consultoría del mercado lo que nos causó aún más sorpresa pero para esto ya veníamos trabajando con henry marcillo y rosita chiriboga en algunos parámetros técnicos y jurídicos que no tenían concordancia a nuestro criterio eso quiere decir a nuestro criterio porque nosotros lo que estamos haciendo es que se investigue no estamos señalando a nadie que quede claro entonces cuando estábamos haciendo este análisis llega documentación al consejo que la obra se paraliza porque no aparecía el señor de la consultoría pero resulta que a inicios de contratar nunca tomaron en cuenta a este señor Palomé que creo que es de la consultoría que se había hecho para los estudios habiendo fiscalización externa que quiero decir que para la fiscalización externa también hay un monto de 157 mil dólares donde hay una fiscalizadora la señorita ingeniera María José Ponce está encargada de revisar este proceso el contratista debió desde sus inicios si había un estudio ampararse en el estudio para poder iniciar la obra la administradora del contrato y todos quienes fueron teniendo un círculo de intervención en el mercado porque si ese fuese el caso de que la consultoría como suelen comúnmente decir que no servía se podía hacer una actualización a la consultoría esto por lo que se había hecho en el 2016 y iban a contratar en el 2019 un reajuste para que con esa consultoría hubiesen iniciado el proceso pero no venir a decir casi a tres años que estamos en esta administración que la obra se encuentra paralizada porque el consultor no aparece pero cuando contrataron no importaba el consultor ahí no importaba el consultor ahora sí y empezaron este informe a solicitar ciertos rubros que un rubro no estaba contemplado en el contrato y por ese por eso entonces el contratista no avanza son múltiples rubros que tal vez el tiempo no nos ha de dar el espacio para poder ir desglosándolo y con eso se ampara de que no estaba contemplado allí y paralizan la obra luego en una sesión de consejo afirma la señorita ingeniera Valeria Murillo en ese tiempo ella afirma que la obra con el monto que se encuentra ahora actualmente los 3.846.000 aproximadamente la obra se va a terminar para el mes de septiembre y octubre como lo manifestó hace unos minutos mi compañera la concejal Magister Rosita Chiribó O sea afirman que con eso se termina pero en 15 días más resulta que nos convocan a una sesión extraordinaria me parece que fue extraordinaria donde necesitaban reunirnos porque querían declarar prioritario la obra del mercado obvio que es prioritario la obra del mercado pero dentro de esta priorización se pedía al consejo que se pidiera más dinero para el mercado para que el banco de desarrollo nos envíe más dinero aún estando paralizada la obra en ese momento que está bien que en el sentido de que se pueden hacer contratos modificatorios hasta un 15% pero pero contratos complementarios y ustedes ciudadanía del cantón del Carmen conocen la realidad del mercado del cantón del Carmen entonces ¿qué es lo que se hace? elevar a la Contraloría General del Estado incluso ¿para qué? no es para amonestar o solamente encontrar irregularidades se ha determinado que cuando ha habido exámenes especiales e incluso se ha encontrado el camino por el cual pueda darse una solución a que se termine el mercado municipal del Carmen quiero dejar sentado de que Henry Marcillo Rosita Chiribogan y María Franda Ferrín somos los culpables de que la obra del mercado esté paralizada porque esta obra del mercado está paralizada y nosotros lo podemos sostener todas las paralizaciones están con memos están documentadas y se pueden ustedes como periodistas como ciudadanía pedir esta información o sea porque yo puedo decir sí mire yo voy a paralizar la obra pero la paralizan toda cuando por ciertas cosas pueden haberla paralizado parcialmente y haber cogido otros frentes entonces son son situaciones que tal vez si me voy a profundizar porque cuando se hace una denuncia de manera generalizada es para que cuando se ven a investigar de allí salen ramales para que puedan determinarse en qué parte del proceso pudo o no pudo haber una presunta irregularidad esa obra complementaria tiene un costo no sé quién tendría ese valor si la obra complementaria que se solicitó era de aproximadamente 516 mil dólares que se solicitaba más al banco del estado para las obras complementarias que según el contratista y las fiscalizadores no estaban contemplados al momento al momento de construir como cierta mampostería como drenajes que los tubos sí que los tubos digamos en el plano estaban reducidos pero ellos necesitaban algo más grande o sea parece que al momento de contratar nadie nadie se dio cuenta o se tomó la molestia de coger los planos revisar y en ese momento cotejar y actualizar o sea después de tres años recién se dan cuenta que faltan este tipo de digamos rubros más menos y que eso paraliza la obra y quiero hacer una observación en el 2020 se solicitó también un valor de 86 mil dólares aproximadamente para el soterramiento de los cables porque eso no estaba considerado tampoco dentro del estudio entonces ok por mayoría de sesiones de consejos o fue por mayoría que hubo una reforma de dos millones de dólares en ese tiempo ahí estaba inmerso lo del mercado y aprobaron aprobaron y se dio para el soterramiento de los cables o sea un dinero extra y quiero con esto también aclarar que cuando se hace el contrato del banco del estado con el gobierno autónomo descentralizado es claro y manifiesta que cualquier incremento que haya de la obra deberá ser financiado por recursos propios de la municipalidad si esto se venía contemplando desde el 2021 2021 2022 planificación o obras públicas o a quien corresponda hubiesen ubicado este rubro en el presupuesto que yo quiero aclarar que los tres compañeros concejales Rosita Chiriboga Henry Marcillo María Fernanda Ferrín todos los años hemos aprobado el presupuesto por unanimidad porque hemos otorgado la herramienta al administrador para que ejecute los bienes y servicios que se están dando en el cantón del Carmen y no estamos obstaculizando absolutamente nada tal vez podrán estemos siendo señalados pero créame en ciudadanía del cantón del Carmen que no es nuestro objetivo perjudicar a nadie vuelvo y repito respondo tu pregunta ¿por qué lo hicimos ahora? porque es difícil y teníamos que cotejar información y no podemos venir a tirar piedras sin tener el conocimiento hasta para que tengan una hegemonía y que no puedan perjudicar porque nosotros somos parte de esta administración nosotros no queremos vernos perjudicados ni nosotros como cuerpo legislativo ni siquiera al alcalde simplemente que se observe y no satanizar esta idea de que se eleva Contraloría General del Estado bueno entramos ahora a hablar con el licenciado Henry Marcillo que sería nuestro tercer invitado luego de todo esto licenciado vamos a entrar a la parte que conlleva la denuncia ante aquello pues la oposición en este caso sus compañeros del gobierno municipal manifiestan que los concejales quieren pausar el trabajo que se está haciendo en el mercado municipal ¿hasta qué punto tienen ustedes de poder decir a ver detengan todo y no sigan trabajando en el mercado licenciado muchas gracias over buenas noches un saludo cordial a la ciudadanía del cantón el carmen eso es totalmente falso nosotros no estamos en capacidad de hacer paralizar una obra los que tienen que ver en ese aspecto son realmente los entes de control y en este caso es la Contraloría la que deberá hacer un análisis exhaustivo de lo que está pasando analizar si en realidad se están cumpliendo con cada uno de los parámetros establecidos dentro del contrato dentro del estudio y de ver alguna anomalía o irregularidad ellos serán los que tendrán que tomar la decisión se nos ha acusado un montón de cosas a través de las redes sociales en donde se nos dice que queremos retrasar el desarrollo del cantón el carmen yo les pregunto a ustedes ciudadanos del cantón el carmen ¿ustedes están de acuerdo que se haga el mercado? por supuesto que sí nosotros también estamos de acuerdo que se haga el mercado porque es una obra importante para el desarrollo del cantón el carmen lo que no estamos de acuerdo es que se haga un mercado bajo actos de irregularidad o en donde existan cosas que no estén claras en donde no se hayan manejado especificaciones técnicas y donde los recursos económicos sean manejados de manera correcta eso de decir que el mercado se tiene que hacer porque se tiene que hacer esa no es la forma la forma es que se lo haga de manera correcta y eso es lo que hemos hecho nosotros pedir un examen para que de esa manera se pueda ver si existe o no el trabajo que realmente todos anhelamos y aspiramos y ese no es el sentimiento de los tres concejales que ubicamos la denuncia es el sentimiento de la gran mayoría del pueblo del carmen salimos a la calle pasamos por el mercado los vecinos nos dicen ¿y qué está pasando con el mercado? que no avanza salimos a la calle y nos encontramos un día me encontré con tres obreros y me dijeron oiga tenemos tres meses sin cobrar el sueldo no nos paga la compañía y me decían ustedes como municipios tienen que actuar ya no nos corresponde a nosotros porque ellos son empleados de la compañía y ella es la que tiene que pagarles y sabíamos nosotros de antemano que estaban planillando y que el municipio estaba trasladando esos recursos salimos a la calle y también nos dicen oiga ¿qué está pasando con ese espacio donde se está construyendo el mercado con esos puestos que están reducidos pequeños donde solamente puede entrar a lo mejor un congelador y un exhibidor y el resto que vamos a poner ¿dónde va? entonces todo ese tipo de sentimientos de nuestros conciudadanos son los que nosotros hemos recogido y eso es lo que hemos trasladado a la denuncia para que técnicamente nos den una respuesta de qué es lo que está pasando nosotros no estamos pidiendo que se deje de construir el mercado por el contrario está bien que se lo construya pero tal como dice lo que sí nos preocupa también es que nosotros estamos ya pagando una deuda over se está cancelando ya por parte del municipio las cuotas del pago del crédito que se hizo y sucede que la obra no avanza y mientras tanto se está planificando hacer otro alcance más económico lo cual endeuda mucho más al gobierno municipal dentro de una obra que no avanza y que está retrasada prácticamente bueno el papeleo que se ha hecho cómo está quedó puesta la denuncia y ahora qué viene de ahí bueno esto ya ya no depende de nosotros depende de la Contraloría que tendrá que tomar la acción sabemos nosotros que ellos no manejan solo un proceso en esta provincia son muchísimos los procesos que tienen a la mano y sabemos nosotros de que ellos van a hacer este trabajo este examen especial en los próximos meses de lo cual nosotros vamos a estar atentos vamos a estar atentos porque es nuestra responsabilidad vigilar por eso nos eligieron ustedes ciudadanos del Cantón y Carmen para vigilar que las cosas se cumplan y se hagan de la manera correcta y precisa y ojo no vayan a pensar que esta es la única acción que hemos hecho nosotros nosotros hemos actuado ya en varias ocasiones lo que pasa es que nosotros no estamos dados y no es nuestro espíritu no es nuestra forma de ser de andar publicando todo por las redes sociales ni tratando de quedar bien con un segmento de la población y diciendo esto estamos haciendo nuestro trabajo ha sido silencioso por eso rechazo contundentemente aquella aseveración que han hecho de que lo que estamos haciendo es con fines políticos la verdad sinceramente ni siquiera lo hemos pensado tal vez ni seamos candidatos ninguno de nosotros aquí pero si queremos dejar en claro nuestro papel nuestro trabajo como fiscalizadores porque esa es parte de nuestro trabajo cumpliendo con ese pedido que también la ciudadanía nos pide se ha acusado de que hay algunos concejales que son ociosos que son vagos que no trabajan que no hacen nada pues bueno ahora que estamos haciendo que hemos estado pidiendo información que hemos estado accionando con este tipo de denuncias también nos acusan de que somos gente que queremos conspirar en contra del desarrollo del Cantón del Carmen lo cual es totalmente falso esa no es no es el espíritu de este trabajo y mire usted hemos pedido muchas veces información la compañera Ferrín lo pidió sobre el tema del relleno sanitario en lo que tiene que ver a cuando hubo la pandemia nosotros solicitamos información sobre las compras que se hicieron para ese para atender esa emergencia sanitaria que había aquí en el Cantón del Carmen y así también lo ha hecho la compañera Chiriboga en otros áreas o aspectos importantes se pidió información sobre el tema del colegio municipal en su momento etcétera nosotros no hemos sido conspiradores o no estamos haciendo una oposición por hacerla más por el contrario siempre hemos apoyado las buenas iniciativas que han habido dentro de esta administración allá lo dijo la compañera Ferrín hemos aprobado siempre el presupuesto principal herramienta económica para poder ejercer un trabajo en bien de la comunidad del Cantón del Carmen hemos apoyado cosas importantes como por ejemplo el tema de la terminal terrestre se dice que queremos retrasar el desarrollo del pueblo y aprobamos cuando se implementó la relación al terminal terrestre ahí está la aprobación de manera unánime porque sabemos que era una necesidad en lo cultural se apoyó el tema de la Escuela de Bellas Artes en otras cosas importantes también se ha apoyado aquellos aspectos que tienen que ver con el desarrollo del Cantón del Carmen entonces creo yo que a veces se dice de más por las redes sociales se habla de más nosotros no estamos realmente para pelear o tratar de llegar a situaciones que van a atrasar el desarrollo del Cantón del Carmen y a volver a lo que fue en el pasado del Carmen un municipio lleno de peleas de conflictos nosotros no queremos volver a vivir aquello yo viví una amarga experiencia cuando hubieron esos inconvenientes aquí en el Cantón del Carmen mi hija mayor casi muere ahogada por las bombas lacrimógenas que corrían por las calles del Cantón del Carmen nosotros no queremos eso y estamos haciendo las cosas de manera correcta como corresponde a quien tenemos que hacer o ejercer presión para que se vigilen los santos intereses del Cantón del Carmen económicamente hablando esa institución que controla como es la Contraloría General del Estado quien tendrá que dar respuesta a estas observaciones que hemos hecho bueno puntualizando detalles el mercado sigue moviéndose o no hay movimiento ahorita hemos visto poco movimiento obvio muy poquísimo y eso no lo sabemos nosotros yo paso todos los días por el mercado cuando voy a mi trabajo y por ahí observo pocos obreros trabajando sabemos que esto ya no corresponde al municipio porque esto le compete a la empresa que está trabajando habría que también preguntarle pues a los señores de la empresa qué es lo que está pasando porque estos avances son muy pero muy lentos y el tiempo se acorta porque así lo dijo en su momento la ingeniera Valeria Murillo esta obra se entrega entre septiembre y octubre de este año no sé si les dará el tiempo para concluir recuerde que también hay de por medio unas garantías que ya en este momento debieron haber sido ejecutadas porque no se han cumplido los plazos establecidos en el respectivo contrato ya entonces aquí el banco el del estado el banco del estado probó el ES el banco del estado aquí ya no fue ganado ni un papel se aprobó el inicial y hasta ahí estamos con el banco del estado luego ahora que se presentó la contraloría tiene un cierto tiempo para poder ejecutar la acción que ustedes solicitaron bueno en este caso yo creo que el banco del estado si tiene que revisar porque ellos están entregando un recurso económico para un fin y porque hay un fiscalizador de por medio que siempre tiene que ver también debe haber un informe de parte de fiscalización de la persona que administra en este caso el mercado todos ellos tienen que responder tienen que dar respuesta a cada una de las inquietudes que en su momento la contraloría les va a trasladar porque la contraloría no solamente es que viene aquí a revisar papeles a observar físicamente sino también a cada uno de los protagonistas a cada una de las personas que están involucradas dentro del proceso tendrán que dar respuesta qué es lo que está pasando y lo que nosotros queremos es que haya transparencia que todo aquello que está en duda quede claro nada más y si hay responsabilidades de alguien en particular o de algunas personas ellos deberán responder como corresponde eso es lo que nosotros hemos hecho ciudadanos del Cantón El Carmen defender los intereses del pueblo del Cantón El Carmen porque ahí están recursos que son de cada uno de nosotros o ustedes quieren que sus recursos sean dilapidados o ustedes quieren que se haga una obra que no se cumpla con lo que dice cada uno de los aspectos establecidos técnicamente en su construcción yo creo que eso no eso nadie lo quiere todo quiere que todo se maneje de manera transparente eso es lo que queremos los carmenses bueno pregunta general están peleando en casa y cómo viven ustedes ahí cuando van a la asamblea no sé quién responde a esa pregunta bueno nosotros realmente no hemos peleado usted se ha dado cuenta creo que Rosita Chiriboga vea las redes sociales de Rosita Chiriboga vea mis redes sociales vea las de la compañera Fernanda Ferrín vamos a la sesión de consejo muchas veces recibimos alguno que otro diríamos nosotros comentario impropio pero nuestra actitud siempre ha sido tranquilo porque sabemos nosotros cuál es nuestro nivel de accionar dentro de lo que tiene que ver a esta actividad a la cual nos hemos involucrado como es la actividad política nosotros no hemos llegado aquí a ser consejales del Cantón del Carmen para generar caos problemas inconvenientes allá las personas que se han peleado con todos porque hay algunos que se han peleado con todos allá ellos respetamos su forma de ser no la compartimos pero que allá cada uno de ustedes ciudadanos del Cantón del Carmen saquen sus conclusiones de cómo se han manejado dentro del gobierno municipal nosotros no es más nosotros no hemos tenido ni siquiera problemas con empleados en el gobierno municipal hemos tenido una buena relación cordial como tiene que ser porque entendemos que somos aves de paso aquí no estamos para quedarnos eternamente en el gobierno municipal se acabarán estos cuatro años dejaremos de ser autoridades y pasaremos a ser ciudadanos comunes y corrientes como todos ustedes y nos seguiremos viendo la cara todos los días porque el generar pelea inconvenientes traspiés eso no conduce absolutamente a nada estimado Sí, definitivamente porque estábamos no sé qué pasó en ese gobierno anterior de la antigua administración que no hubo peleas no hubo inconvenientes con concejales habría que una que otra disputa por ahí pero no había justamente lo que está ahora y sobre todo la gente está un poquito así con esa esa tensión de lo que sucede a nivel nacional de lo que sucede en seguridad salud no sé qué no sé cuánto que al fin termina y se ya era dentro al Carmen también esa inestabilidad política que está dentro de ese gobierno municipal solamente por esa hora que hace una consulta general que a veces nos preguntan a nosotros como comunicadores y decimos pues déjate y ya le haremos la pregunta a quienes están dentro de aquello Rosita ya en la parte final Lamentablemente mi estimado la inmadurez política los intereses políticos de que existen por medio nos ha hecho parte de ciertos ataques pero bien decía alguien en la ciudadanía los trapos sucios se lavan en casa y nosotros hemos sido muy profesionales no estamos haciendo el garabía de ciertos detalles que en realidad necesitan profesionalismo no hay tiempo créame que no hay tiempo somos unas personas que a pesar de haber sido criticados porque se dice por ahí que no le dedicamos tiempo al municipio ellos no saben cuál ha sido nuestro trabajo silencioso que ya se ha mencionado nosotros en realidad seguimos y seguiremos trabajando tenemos otras denuncias para presentar en Contraloría poco a poco saldrá la luz y vuelvo a reiterar usted le preguntaba a la compañera Ferriu por qué a meses políticos cerca de las nuevas elecciones en realidad no de forma personal no he pensado todavía participar para una reelección pero creo que soy una concejala en funciones y mi tema de fiscalización sigue en pie como el de los compañeros aquí presentes no le tememos a nadie yo creo que la persona que está con Dios puede trabajar y dignificar se nos acusa de que no le damos el 100% de dedicación al municipio lo decía anteriormente Dios nos ha dado la oportunidad perdón de ser multifacéticos no nos dedicamos a una sola cosa gracias a Dios tenemos la oportunidad de ser comerciantes educadores de dedicarnos a ciertas actividades que hoy por hoy pues las seguimos en pie mañana dejaremos de ser concejales como lo dijo el concejal Marcillo y seguiremos en nuestras actividades que pena con ciertas personas que solo Dios les ha dado la oportunidad de dedicarse a una sola cosa nosotros seguimos en pie y en pie de lucha créanme que no es fácil porque los ataques en redes sociales son constantes a mí me han tildado de mucho pero créanme que no me vergüenzo de nada porque creo que cuando se tiene el trabajo por delante y la conciencia limpia podemos caminar por nuestro cantón sin ningún problema y así lo seguiremos haciendo a buena hora no sé ni conducir carro y tengo que caminar todos los días por mi cantón y saludar a la gente como cualquier persona sigo en pie de lucha continuaremos trabajando créanme que no vamos a hacer algarabía por nada ni por nada y no necesitamos transmitir en vivo por cada cosa que hacemos respetamos la posición de cada concejal y para eso estamos para velar por los intereses de nuestro cantón bueno una vez más muchas gracias over muchas gracias ciudadanía del cantón del carmen ya lo dijeron mis compañeros el día que exista un poco de madurez política tal vez se podrán entender las decisiones de lo actuado por cada uno de nosotros creo que al menos se me ha unas cuantas personas contadas con los dedos de mis manos han cuestionado que por qué yo me he puesto en contra yo no estoy en contra de nadie ni mis compañeros estamos en contra de nadie simplemente yo creo que la democracia es el inicio del desarrollo social y el respeto es lo que debe primar siempre en cada uno de los seres humanos hemos llegado a un consejo llegamos a un consejo en el cual cada concejal tiene su dignidad cada concejal se ganó su curul y tiene su metodología de trabajar trabajamos de manera cauta muy profesional para que de una u otra forma se vayan determinando los avances y también tengo que mencionar que hemos aprobado muchas ordenanzas cuando han sido beneficiosas para los ciudadanos no es que estamos en contra de todo hemos sido solidariamente responsables incluso desde épocas de pandemia con los comerciantes y son cosas que de pronto no se aprecian por la ciudadanía alguna vez solicitamos que dejen entrar a las personas a las sesiones de consejo ya que la ley orgánica de participación ciudadana lo faculta y quiero hacer una invitación especial a los diferentes medios de comunicación que asistan todos los miércoles a las 10 de la mañana porque hay una ordenanza sobre la difusión de las sesiones de consejo y que no se está dando en el gobierno autónomo descentralizado se debe de promocionar con 48 horas antes las sesiones de consejo incluido su orden del día y nadie absolutamente nadie en el gobierno autónomo descentralizado le puede impedir el paso a un ciudadano para que pueda ser parte de visualizar no de participar de estar viendo cómo se desarrollan las sesiones de consejo una vez más muchas gracias a la ciudadanía del cantón el Carmen en su momento quiero dejar una observación no es que vamos a dejar esta denuncia de la Contraloría General del Estado y que ellos hagan no vamos a tener tenemos tenemos una secuencia y estamos llevando el acercamiento y ya que nos recibió directamente la directora provincial le explicamos la situación nos reunimos conversando de manera tranquila y detallada entonces ya hay un compromiso de parte de la Contraloría General del Estado que a pesar de que el Carmen no estaba contemplado en la planificación de auditar en este año pues quedó ellos siempre dejan un porcentaje como dijo la concejal Rosita Chiriboga van a venir a hacer el examen especial en terminología de imprevistos entonces ciudadanía del cantón el Carmen estamos con el concejal licenciado Henry Marcillo la concejal Magista Rosita Chiriboga vamos a seguir trabajando lo hemos hecho tenemos la fiscalización del Parque de la Madre lo que es del Museo la fiscalización de unas compras que hubieron en el relleno sanitario tenemos fiscalización sobre lo que es procesos que se han venido llevando en el gobierno autónomo descentralizado y es parte de nosotros la legislación la legislación son todas las decisiones que hemos tomado en sesiones de consejo en pos de los ciudadanos en beneficio de los ciudadanos cerramos creo este este diálogo sin antes mencionarles que estamos para servir y créanme que hoy estamos y mañana no sabemos creo que estaba haciendo un análisis antes de llegar acá déjenme decirle que los concejales que vamos a salir de esta administración todos tenemos algo que hacer Henry Marcillo un periodista de trayectoria de años que tiene forjada su familia su esposa la licenciada Fabiolita una licenciada enfermera de años de más de 25 años radicada aquí en el Carmen o sea vienen trabajando ellos saben de dónde sacan sus recursos que no se diga de mi compañera la magister Rosita Chiriboga una educadora una profesional que conjunto con su familia con su esposo que han venido siendo comerciantes de trayectoria que saben de vengar su trabajo que saben de dónde sacan cada centavo yo he venido haciendo función pública en el distrito de educación con la parte de comerciante y así cuando salgamos de aquí lo vamos a seguir haciendo tenemos actividades que hacer no es que nos llegó una iluminación y fuimos concejales y de ahí para allá no vamos a hacer algo entonces con toda la humildad del caso vamos a seguir trabajando gracias al equipo de Ciudad al Día gracias a quienes están tras cámaras y a usted licenciado Ober por su profesionalismo y más que todo por transparentar la noticia y más que todo constatarla a los señores periodistas si sería bueno que por cada radio vayan a las sesiones de consejo no es mi facultad hacer la invitación pero como estamos en diálogo quiero hacerle la observación de que hay una ordenanza sobre la difusión de las sesiones de consejo para que asistan muchas gracias por todo licenciado muchas gracias Ober yo quiero conviñar a la comunidad del Cantón del Carmen a que estén atentos a que estén vigilantes porque las obras que se realizan acá en la ciudad del Carmen son obras para ustedes y tienen ustedes también la obligación y responsabilidad de saber y conocer qué es lo que está pasando qué es lo que está sucediendo porque son recursos de todos quiero igualmente reiterar nuestro compromiso de seguir trabajando y seguir haciendo lo que corresponde dentro del gobierno municipal sin peleas sin ataques sin ofender a nadie porque esa no es la forma de proceder yo creo que el respeto debe ser sinónimo de presencia de cada uno de nosotros dentro del gobierno municipal no podemos retroceder esos tiempos de en donde antes se llegaba a los insultos a las peleas a los inconvenientes que eso no lo hace bien a nuestra comunidad debemos dejar a un lado esa forma de actuar en política igualmente quiero decirles ciudadanos del Cantón del Carmen que nosotros estamos empeñados en seguir haciendo nuestro trabajo aunque sea silencioso no estamos para hacer alarde del mismo ni andarle diciendo a cada uno de ustedes esto vamos a hacer lo que estamos haciendo simple y llanamente vamos a seguir cumpliendo de la forma como lo hemos venido trabajando Rosita y María Fernanda quiero agradecer por esta invitación y hacer un llamado a que dejemos a un lado este tipo de disputas este tipo de ataques de manifestaciones que no le hacen bien a la comunidad del Cantón del Carmen basta con lo que tenemos a nivel nacional y con lo que ocurre en la asamblea que yo creo que con eso tenemos hasta de más debemos dedicarnos a trabajar debemos trabajar juntos unidos debemos darnos todos la mano para hacer del Cantón del Carmen lo que queremos y que sea la comunidad la que saque sus propias conclusiones y vea y le dé el favor político a quien corresponde nosotros no tenemos por qué decirnos nosotros hacemos esto ustedes deben darse cuenta cómo mismo se está trabajando y de qué manera se está haciendo a través de los resultados que se ven en el trabajo diario gracias por esta oportunidad y esperamos y esperemos nosotros no volver a hacer este tipo de intervenciones porque en realidad no es que no queremos estar acá invitados por ti ober sino porque en realidad creemos que este tipo de cosas deben de tratarse las casas adentro analizárselas y buscarse la solución ojo nosotros no fuimos los que salimos a los medios ni a las redes a generar este tipo de situaciones fueron otras personas pero igualmente respetamos su forma de actuar y de proceder aunque no las compartimos muchas gracias muy bien con nosotros el licenciado Henry Marcillo Farías Rosita Chiriboga y María Fernanda Ferrín como habíamos mencionado insultos comentarios que vengan con insultos serán bloqueados eliminados también de este discurso más los comentarios con traje con ética pues estamos bien se van a quedar ahí plantados dentro de la transmisión sesión de consejo a qué hora los miércoles estoy tratando de agendar un poco a ver si alguien de nosotros va ojalá que nos dejen subir si no le llamo si no les avisamos para que nos dejen subir cabe mencionar que es un espacio no pagado nadie de los concejales que están acá nos ha pagado para poder hacer este espacio nosotros más bien le solicitamos que nos dieran la oportunidad de poder conversar porque justamente estábamos nosotros con ese temor ya conversado por el licenciado Henry Marcillo que de que hay tanta esta inestabilidad en la asamblea el gobierno nacional el tema de salud el tema político y un poco de cosas más que dijimos nosotros pues ya la inestabilidad está metiéndose al Carmen cuando escuchamos de que concejales agreden a otros concejales y no es lo más oportuno ya lo comentábamos en la radio también que no es lo más ideal por otro lado nosotros ya nos queda la otra parte de invitar al alcalde porque sería la otra parte involucrada el inicio dentro de todo este tema pasaremos ya nosotros creo que nos hemos cansado de pasar invitaciones al alcalde para una u otra cosa que ha sucedido en todo este trayecto no nos ha parado bola pero vamos en esta semana también a lanzarle una invitación también por escrito para que llegue a la alcaldía y poder conversar con él a respecto a este tema para tener la otra parte porque de seguro van a decir que ciertas cosas de lo que dijeron los concejales no está de acuerdo pero nosotros ahí tomaremos la otra parte y si nos da la oportunidad saldremos al aire y si no nos da la oportunidad pues diremos no nos quiso dar la entrevista y no pasa nada seguiremos muchas gracias por haber estado conectado con nosotros la maga del cura a través de Cable Paraíso Santa María la 14 Santa Teresa y La Bramadora nosotros nos estamos viendo mañana en el noticiero de 7 de la mañana a 7 y 30 donde estaremos dando a conocer un reportaje que hiciéramos sobre la necesidad de agua en los barrios y a propósito ustedes que son concejales hay problemas en los barrios hoy estuvimos haciendo un recorrido por los barrios desde La Restrepo Atenas Centro del Carmen y bueno llegamos hasta el 40 para no hacerles el cuento largo y hay muchos sectores que están sin agua nada más les dejo aquello por si acaso pueden hacer yo mismo esta semana me tocó comprar un tanquero porque ya tengo un mes y medio que no llega agua en mi casa y bueno no sé es problema que ustedes podrán tal vez conversar con las autoridades correspondientes o los jefes departamentales para tomar correcciones por ese lado ahora sí nos estamos viendo muchas gracias a Karen Ponce a Adrián Romero a Darwin Sedeño a Malena Segovia que nos han estado acolitando acá y a Pablo Molina Chichanda también en la manga del cura y a Pablo Molina Chichanda